Ha ganado Belgrano, cada vez más cerca de la primera división del fútbol argentino, así lo festeja Farré. Belgrano 3, aquí en el verde. ¿Estás emocionado? No, no es para menos, pero bueno, hay que ir por el perfil bajo, disfrutarlo, realmente hay que disfrutarlo este triunfo. Pero bueno, hay que seguir trabajando, todavía queda camino por delante. ¿Lo has disfrutado el camino? No, no lo disfruté, los últimos 5 minutos me tranquilicé un poco, pero no se puede disfrutar mucho. Y lo último, ¿cómo juega tu Belgrano? Juega con una pasión terrible, con un entusiasmo terrible, con una mentalidad ganadora terrible. El estilo de Belgrano es lo que nos trajo hasta acá, y ese es el estilo que voy a tratar de respetar a lo largo de mi carrera. Un estilo de un equipo combativo, un equipo que juega el fútbol como jugó hoy, un equipo que no da ninguna pelota por perdida, y un equipo por sobre todas las cosas que tenga esta comunión que tienen, porque realmente eso empuja mucho. ¿Cómo vive Bruno Sapelli este momento? La verdad que intento disfrutarlo al máximo, es verdad que hay momentos en los que es duro, pero bueno, intento disfrutar al máximo, rodearme de la gente que me quiere, de mi familia, de mis amigos, y bueno, disfrutarlo con ellos, que esto te dé gracia a ellos también. Y en el juego, hoy te sentiste distinto al resto de los partidos, hoy te vimos suelto, sin tapujo, tiraste 5 tacos, todos efectivos. No sé, intento jugar siempre igual, por ahí el resultado también de ir ganando 3 a 0, por ahí te libero un poquito más también, pero nada, intento siempre darle juego al equipo y bueno, disfrutar de esto. ¿Y esto? ¿Y la vuelta? ¿Y la vuelta? Esperemos que sea de pronto, pero bueno, gracias nomás a toda la gente. Ganamos el partido que teníamos que ganar, muy felices, sabemos que no logramos nada todavía, pero este era un paso importante y lo dimos, porque este equipo se lo merece, lo demostró todo el año. ¿Vas a ser goleador del campeonato además? Vamos por eso también.